O sea, Watafan es una plataforma multisectorial, en verdad, ¿vale? Hay gente del mundo del deporte, pero también de la música, de la televisión, hay influencers, hay un poquito de todo. Pero si quieres te explico la historia, que creo que es interesante para que la gente se sitúe de donde venimos. O sea, yo hasta hace cinco años más o menos era jugador de fútbol profesional, ¿vale? Yo he jugado en primera y segunda división del fútbol español. Y resulta que, pues un día navegando por internet, me encontré a un seguidor de un ex-equipo mío que estaba vendiendo un autógrafo que yo le había firmado sobre un cromo de Panini, también de Tony Moral, ¿no? Entonces, me quedé un poco en shock y dije, ostras, que la gente está haciendo negocio de nuestros autógrafos. Yo, fíjate, yo no soy un jugador muy conocido, pero bueno, habiendo jugado en primera y segunda división, pues siempre hay gente que te pide autógrafos, ¿no? Entonces, empecé a investigar y me di cuenta de que hay un mercado terrible, no solo de autógrafos, sino de coleccionables en general, ¿no? Y, de alguna forma, el creador del contenido, pues, o no monetizaba, como era el caso de los autógrafos, y no protegía sus derechos de autor, ¿no? Porque, lógicamente, esto luego se puede extrapolar también a otros sectores. O si había hecho una primera venta, lo que se llama un one shot, pues no seguía teniendo ingresos sobre esa obra que él había creado, ¿no? Y dije, bueno, pues como yo ya conocía a Bitcoin, porque yo llegué a Bitcoin más o menos en 2012, ¿no? En 2003 ya empecé a comprar Bitcoin y tal, empecé a investigar la tecnología, con lo cual ya llevaba un cierto bagaje, ¿no? Vi un poquito cómo había evolucionado la tecnología y sabía, o creía mucho en el potencial, ¿no? Pues entendí que esta solución se podía aplicar directamente con el tema de, primero, con la tokenización, incluyendo, lógicamente, toda la parte de firma digital, y, sobre todo, incluyendo una lógica de negocio en el smart contract que permite que, en cada reventa, el creador del contenido esté cobrando una comisión por sus derechos de autor, ¿no? Esto lo imaginamos hace cuatro años y pico, o sea, éramos prácticamente los pioneros en todo esto, ¿no? Y la plataforma se lanzó hace, en Mainnet, se lanzó hace ya más de dos años, casi tres años ya. ¡Suscríbete al canal!